Tía, ¿y a irse un despediste? No vieron de la Rosario, igual de idio que hubo parado. Ya, ey, ya. Bueno, mira, en buena onda. Quédate, quédate. No, ¿pa' qué? No me puedo quedarte. Quédate. Quédate. ¿A qué se va a subir yo? ¿Qué va a pasar? Yo no quiero perder a la Javier. ¿Cómo la vas a perder? Nunca más voy a encontrar una quina como ella. Mi amor, ¿qué onda? Me arreglé para ti. Preparé una cocina. Mi amor, pero no es temprano. ¿Por qué no me avisaste? Pena, me da rabia. Ay, pero mujer, ¿qué importa si es por venganza o por otra cosa? Se metió con otra hija. Con el corazón, que eres mía y solo mía, amor. Despídete, ese perdedor que imagina que ya no existo yo. Deja claro que, aunque intente, no, no ves a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé. Estás contenta, ¿estás contenta? ¿Tú estás contenta, entonces? Entonces sí, ¿por qué? Me estás volviendo loca. ¿Ah, sí? Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Necesito una habitación. Buenas noches. Estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes, bien, que eres mi otra mitad. Yo olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Respídate de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer, no La verdad es que me extraño Están todos los días Ya me enteré La verdad es que me extraño Están todos los días Ya me enteré Ya me enteré Uh, 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 uh Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré